volverá a flor se viene cita mexicana vamos a recorrer también un poquito de grana en el mercado son agustín y a lo de anita azul místico historia de las zapatillas para madrid al final este hombre no me acompaña bueno amigos buen día como andan acabo de salir del trabajo hoy nuevo blog estoy esperando que llegue marian que también está por salir del trabajo hoy es un lindo día se puso soleadito lleva a recorrer un poquito por granada lo que les voy a mostrar ahora es el mercado de san agustín que hay fruta verdura pescado de todo y hay mesitas para comer como todos los lugares de españa tiene su mercadito y acá también tiene así que eso vamos a recorrer también un poquitos de grana en el mercado de san agustín vamos a cambiar las zapatillas de maria que como les conté antes creo no sé si les conté pero le quedaron medio punto medio punto grande así que vamos a ver si hay para cambiar miren esas latas, están buenísimas, son del año de la toronja ¿y? ¿qué? ¿pudiste cambiar tus zapatillas? no, no sigue con su medio número más, pero bueno acá, el hombre monchita, la cosa es muy grande ¿querés que te dé otra bolsa para que complete ese look? miren de atrás, un carrito a la compra, nos hace falta ahora para poner todo hola amigos, ¿cómo están? yo acá estoy yendo al centro porque estoy por ir a lo de Anita, azul místico, y nos vamos al Granada Sound, por primerísima voy a ir al Granada Sound, que es un recital, un festival de acá de Granada vamos a ver quién toca hoy, creo que toca Betusta Morla, con qué nos encontramos, obvio lo llevo estamos bien abrigadas, bien gorritos, bufanda, me traje guantes, todo preparadita, preparadísima para que parece que va a esquiar, en vez de objetiva otra vez, con la gufanda, tampoco me libro estamos arriba esta vez, en vez de moisir, lo llevo a calderas la puerta aremena, vamos que se va a quemar a este lugar laoutería la clínica la página la página la 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 Nunca sabes dónde puedes terminar 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 Hola amigos, ¿cómo están? Buen día, nuevo día Hoy día de lluvia, pero diluvio Y se puso un poquito más fresco, más húmedo Que acá es rarísimo que haya humedad Rarísimo Estamos yéndonos al Nevada a cambiar Sigue la historia de las zapatillas de María En que la realema cumple Todavía no logramos cambiarla Porque no logramos conseguir una talla para él Así que vamos a ir ahora al Nevada Que es el shopping grande que hay acá Que ahí hay una tienda de donde se las compré A ver si ahí hay algo para que las pueda cambiar Y nada, los llevo con nosotros para que compartan Hoy es lunes Y nada, les voy a mostrar cómo está afuera Rarísimo Miren cómo está afuera Bueno, al fin llovió Lllovió Está bueno, sí, refrescó un poquito No se refresco Pero hizo falta la tierra Estaba muy muy seca Órale bajo, dijiste De niño bolsa Le present bolsa Nevada A cambiar A ver si hay Miren, ya están todas las cositas de Navidad Qué bonito este Miren esto Qué guay Estas zapatillas Nunca tuve unas zapas así Me siento extraño Pero mi cadera me lo va a agradecer Tienes suela como en la mitad Esto es más o menos Pero cuando me las puse dije súper cómoda Así que ya está Nunca en la vida, gente Siempre esas zapatillas de skate Cero suela Pero bueno, esto es para caminar 80.000 cuadras con Florencia Maggi Y estar en el trabajo bien Así que misión cumplida Después de tres tiendas por todos lados Ya está Bien Una menos Chau todo el mundo mira no sé si es pronto o no pero ya están todos los pocitos bueno amigos acabo de llegar a casa y me hice un mate porque no tomé mate en todo el día viste cuando estás como deseando el mate bueno así así que llegué me hizo mate está ahí voy a poner a editar un rato y hoy se viene cita noche vegana mexicana una comida así linda para cuando marian llegue voy a poner unas velitas y todo porque no hay motivo porque tengo ganas y nos merecemos una cita así que me voy a editar para que hoy haya vídeo subido y nos vemos en un rato bueno amigos ya bastante más tarde estoy acá armando porque me gustaría comer acá como dos hindúes sentados en el piso puso unas lucecitas ahí voy a poner una velita y les voy a mostrar lo que estoy haciendo al comer obviamente compré unos nachos maní para picar y acá estoy haciendo un salteado de verduras para las fajitas después hice bueno acá hice un hummus gigante hice arroz acá están las tortillas tacos hice también un aguacate que lo puse en este de aguacate pero es aguacate real compré esta salsa picante le puse de relleno estas setas que son las oyster que son como si fuesen enchiladas es lo más llegó a la cita que armé me encantó el recibimiento sí y mira están los tacos no sé si querés tacos o querés fajitas hay tacos y no conseguí por otros negros que difícil de conseguir comida acá a ver no tiene nada que ver con la comida pero después es para que lo pruebes bueno al final ahí llega al principio medio que nada miren el setup cerveza, brócoli, la salsa picante, los nachos un tomate con cilantro que hice pina, arroz, el salteado pan, hummus, aguacate, una salsa y jale es cerveza, radler que es la que tiene limón pero es tostada y parece una coca con limón sin gas esa es ¿no está buena? sí, está buena y puse una peli poniendo salsa hacelo así chá y no cae uuuu no, no pica nada uuuu estás esperando uuuu ¿qué pasa con la cita ya? ¿te metiste con los codos de la cita? no conseguí acá ah amigos, ya terminamos de comer ya estuvo riquísima nuestra comida vimos una peli con Robert De Niel Morgan Freeman ¿cómo se llamaba la peli? la segunda gran estafa algo así una muy nueva que está buena al principio era como pero después remontó y está buena es para pasar el rato y ayer terminamos de ver una serie que se llama Made que está buenísima una mini serie la recontra, recomiendo la vimos en Netflix muy buena no tiene desperdicio con eso les digo que nos vamos a dormir ya no doy más del sueño anoche tuvimos una noche pésima porque había un ruido rarísimo de los vecinos no sé no sé qué ruido era pero no dormimos un joraken así que estamos cansados y vamos a tratar de dormir hoy así que mañana será un nuevo día amigos hasta mañana que descansen mucho bueno buen día como anda en Plaza Nueva con Marian que salimos de trabajar y nos encontramos acá en el centro porque hay un sol divino dijimos ¿por qué no aprovechar un rato? más local alhambra más local que Marian una alhambra y un shawarma en Plaza Nueva esto de picnic acá patata cerveza alhambra yaguarma maní sol sol de invierno de verano ¿qué más? el calor le calor miren el pedazo de yaguarma no de pita palaje híjole una piedra jaja tremendo ¿está bueno? gracias bueno ya terminamos de comer ya no hay más nada acá no pasó nada igual está re lindo ahora vamos a hacer unas tomitas con este sol que está buenísimo ¿así? sí voy a hacer eso ahora y nada mañana voy para Madrid al final este hombre no me acompaña y medio porque no tenía demasiadas demasiadas horas voy a hacer mis trámites suspensos tres puntos suspensivos volverá Flor que se sabe nos vamos a seguir paseando bueno ya estamos caminando de vuelta a casa porque está re lindo y nada yo me compré un saco que ya se los voy a mostrar porque voy a viajar con él a Madrid así que después se los muestro es de Pull&Beam en fin ahí está el soquete mucha soqueta él es más soquete ¿cuánto dura? 2 horas 43 la cara estamos por ver James Bond 2 horas 40 así veo tengo que ver el cuello doblado vamos a ver James Bond 2 horas 40 bueno acabo de terminar la peli después de 3 horas 2 horas 43 2 horas 43 y estuvo buena la podrian haberla cortado un rato pero estuvo bien ya comimos comí una pasta y una ensalada y me voy a dormir que mañana me toca madrugar porque tengo que ir a imprimir papeles para mi trámite en Madrid y armar mis moviditas y todo que voy a hacer mañana mañana tengo que sacar el pasaje hasta mañana